La conquista, atención con Marlon de Jesús, miren que bomba sacó Marlon de Jesús Número 29, casaca 29, Marlon de Jesús que está marcando su debut de manera oficial Con el equipo millonario, apenas arrancaba la primera parte, ya Marlon de Jesús colocaba esta conquista Marlon, el abrazo del vikingo A los 10 minutos de juego Pablo, al fin por la titularidad Mira que gol se mandó Gaibor, gran jugador, de muy buenas condiciones Gana perfecta la posición que hay en el área, levanta esta perla, un golazo de Gaibor Miren, allí quedó jugado el arquero Coroso, la segunda conquista del equipo millonario Ahí está el festejo de Fernando Gaibor